Felicitar sobre todo a la gente del municipio, en toda la provincia, no solamente en Nueva Sur. A los intendentes, a las comisiones vecinales, a gente de Merida que está llevando a algunos lugares, a la policía de la provincia, a los vecinos en general, al pueblo, a los medios de comunicación que están inyectando, si se quiere, una dosis muy importante de concientización de que esta es una lucha que la tenemos que librar, el millón doscientos mil misioneros. Es una lucha de todos, es contra el mosquito, una cosa que casi no se ve. Así que estamos, bueno, a disposición, venimos a servir, venimos a ver de paso el Instituto Nacional de Medicina Tropical. Vamos a hacer el esfuerzo, si bien es nacional, no es nuestro, vamos a hacer el máximo posible a nuestro alcance. Si bien nosotros estamos colaborando económicamente para que salga adelante a acelerar eso, ¿no? Y que en el futuro podamos tener más prevenciones sobre estas cosas, pero bueno, todavía no está en funcionamiento pleno. Estuve ayer justamente con el Ministro de Salud de la Nación, el doctor Lemus, pidiéndole... Bueno, él va a venir, de hecho, a Misiones la semana que viene, que haya una presencia más efectiva. Quiero creer que hacen lo que más pueden, pero siempre se puede más. Y como es una lucha de todos, pues no es solo Misiones, esto lo está apareciendo Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe muchísimo, Entre Ríos. Y ahora empezó a brotar también en la Ciudad de Buenos Aires. Es una cosa que nos compete a todos los argentinos. Así que que la Nación se involucre, nos parece muy sano. Pues yo insisto, el esfuerzo más valioso es el que hace el propio misionero cuidando su casita. Ahora, ese es el esfuerzo más grande, su pequeño castillito, su casita, chica, grande, mediana, de patiecito, que no esté ningún vertedero de agua ahí donde pueda haber una larva. Esa es la lucha que tenemos. Es microscópica, es chiquita, es una batalla desigual, pero hay que darla. Y por fortuna, los misioneros lo estamos dando. Lamentablemente hay muchos casos, son varios miles, estamos cerca de los 4.000, es una cifra grande. Pero bueno, vamos a hacer esfuerzos entre todos, por eso estamos comprometidos, hay mucha gente trabajando.